Hola que tal amigos, este es un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Excesos de agentes eclizan esfuerzos de reforma policial. El asesinato de la arquitecta Leslie Rosado se suma a un rosario de muertes a manos de agentes policiales. Los esfuerzos del gobierno por reformar esa institución se ven eclipsados por el accionar de los uniformados quienes continúan involucrándose en hechos violentos que llenan de luto e indignación a la sociedad. El Ministerio de Salud, Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas llegaron al consenso de que se vacune a niños de 5 a 11 años de edad como medida preventiva contra el COVID-19. Crecimiento económico no es suficiente para paliar la crisis. Aunque la economía mostró un crecimiento de 13% hasta el mes de agosto de 2021, según el Banco Central, economistas expresaron que este no ha sido suficiente para paliar la crisis generada por la pandemia. El gobierno llamó al Colegio Médico Dominicano y a las sociedades médicas especializadas a retomar la prudencia y la sensatez ante el llamado a paro simultáneo en los hospitales de la red pública y en los servicios de consultas y cirugías electivas cubiertas por las ARS. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web y en nuestras redes sociales. Les informó a Huilda Cuello.